Lectura del poema premiado en el concurso Hacia Ítaca 2021. Oópolis. Cada ciudad tiene en su reverso una ciudad imaginaria y sólo puede verse cuando se le arroja al aire como una moneda. En las ciudades imaginarias no podés perderte, sus calles son circulares o diagonales rotas, sus habitantes no quieren alejarse demasiado y prefieren volver caminando, incluso mientras están leyendo un libro. En las ciudades imaginarias las direcciones se indican por las estrellas bajo las cuales están situadas y en las puertas de cada casa está el dibujo de sus habitantes o del último poema que han leído. En las ciudades imaginarias no se encuentran los buraks, grifos, squints o krakens, esos animales borgianos fueron deportados a las ciudades normales por decretos de inmensidad y prudencia. En las ciudades imaginarias no hay signos, idiomas o religiones, pero sí están permitidos los mitos y las leyendas. Sus habitantes eligen la comunicación a la confrontación y para los pocos conflictos que se susciten existe algo llamado olvido. En las ciudades imaginarias la residencia no es obligatoria, pero quien las abandona no tiene permitido volver a menos que sea en forma de lluvia o tomillo. Las calles obviamente son de tierra y no existen los autos. Las mascotas tienen sus reglas que los propietarios no conocen. En las ciudades imaginarias están prohibidos los atajos, las banderas y los enchufes a la altura de los pies. En las ciudades imaginarias hay mujeres que navegan por las noches cantando en canoas iluminadas entre las orillas y los fantasmas patrullan para que no deambulen virus con formas de insomnio. En las ciudades imaginarias los cementerios contienen los pasados, las mentiras, los resentimientos de sus habitantes y nadie los visita salvo para llevarles vino. En las ciudades imaginarias hay carruseles de vidrio y los ojos de los que se suben se reflejan en ellos girando y girando. Las ciudades imaginarias no se parecen a ninguna otra. No hay monumentos, ni obeliscos, ni tótems, ni edificios. No abundan coleccionistas, meteorólogos y menos que nada políticos. En mi ciudad imaginaria he plantado un baobab donde han construido sus nidos mis tres pájaros idílicos y cada tarde, cuando regreso de un vuelo, los abrazo y los centro para la hora de ir a soñar hasta nuevo aviso. Muchas gracias. Mi nombre es Esteban Charpentier. Hasta pronto.